Saludamos con mucho gusto en este miércoles mitad de semana con esta temperatura de 5 grados centígrados. Aquí estamos. ¿Qué dijeron? La licenciada, este año no va a hacer ruido con sus tígeres. Bien equivocados que están, señores. Pero déjenme saludar a mi compañero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes al auditorio. Bienvenidos a Telediario Mediodía. Díganle, Nick. Claro que sí. Mande. Bueno, pues con su gran comentario. Ah, claro. El comentario es que estamos aquí de regreso con toda la ilusión intacta, listos para buscar esta noche a las 7 contra el león la novena. Listos para seguir provocando escozor entre todos nuestros detractores. Así es. Lick, cuidado porque león tiene al diente López. Goleador, conoce el vestidor de los tigres. Pues conocerá muchas cosas, pero yo tengo a mi guiñac y tengo al nuevo este bruneta. Y ya verá, compañero, ya verá. Qué padre, qué padre. No, Lick, bueno, pues usted me dice apostamos. No, 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 nada de apostar, no. Ya veremos a las 7 de la night. Bueno, oiga, este, el friecito, bien rico, el friecito. Entonces, Mande. Pero estamos a 5 grados, licenciada, ya salió el sol. Ya ni está haciendo frío, Lick. O sea, así como para traerse un tapete otra vez. ¿Cómo dijo? Digo, un cobertor. No, 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 no. Haga una plana o dos, se llama jorongo. Ah, jorongo. Jorongo, el auténtico, ahí de la tienda Tigre, en el volcán universitario. Haga la plana, jamás vuelva a decir esos términos. Ok, Lick. Ok. Así lo voy a dejar todo abollado. Lick, pues yo nada más le voy a decir una cosa. Todo abollado. Mande. Yo no tengo frío ya, ya ni hace frío, ya sale el solecito, todos tranquilos. Bueno, yo hasta tengo calor, Lick. Compañero, bueno, usted solito. Compañero, yo estoy observando a todos. Yo tengo oídos y orejas por donde quiera. Y lo vi de ridículo, bajando las escaleras, después de que usó el estacionamiento para su autito que trae. Y yo vi que le sale algo. Le sale algo. Tómale, Maluma. Por favor, tómale. ¿De dónde? Pues que de dónde. Mire, la pijama todavía. La pijama todavía. No, Lick, no te parece. No me diga que no se bañó. Bueno, ¿cuenta el baño vaquero, bolita? No, no, el baño vaquero ya sé cuál es, orejas y rabo, nada más. Pero mire, mire, compañero, fíjate recién casado y con esas pijamas, pues cómo, no entiendo yo. Debería de estar más seductor. Lick, es que se me hizo fácil, la verdad. Pues verdad que sí hay frío, porque el sol está de adorno, compañero, de adorno nada más. Bueno, pues por algo no tengo frío. ¿Y cuántos no se van a dejarle así, a poco no? No, 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 con pijama no. Aquí dijeron que, por cierto, todo mundo se tiene que restablecer al horario, 10 minutos antes de su horario tienen que llegar aquí. Y deben de llegar todos bien, correctamente, vestidos, bañados y olorosos a sus lociones o perfumes en el caso de la mujer. ¿A poco no huelo rico, Lick? En todas las casas hoy, compañero, sí. En todas las casas, laten los corazones amarillos y azules. Y se va a sentir bastante calor humano después de las 7 de la noche en adelante. Ese calor no es el del clima, es el calor que da la pasión por nuestros felinos. Pero, pues, ¿ustedes qué saben de eso? Señores, nos quedan por delante 17 partidos. Primero Dios, primero Dios. Tenemos también una liguilla. Y es por eso que tenemos que estar todos bien unidos en búsqueda del título. Porque este equipo ya no se conforma con... Ahí, nada más. No. Exacto. Eso de nomás llegar, no. No nos conformamos. Claro, no me recuerde, sí, la derrota en la final pasada. Claro que dolió muchísimo, pero eso ya quedó atrás. Hoy nuevamente salimos juntos, el equipo y la afición. Y nos vemos en mayo, cuando se defina el campeonato. Ay, al ratito estaremos viviendo el mes de mayo. Por eso les digo desde mi trinchera, vamos, mis tígeres. Aquí nadie se raja. Todos vamos con ustedes. Entonces, súbele al himno, por favor, Rafita. Y usted quédese con sus ridiculeces. Y quíteme esas pijamas. Son las 12 del día con 7 minutos y usted ya debe de andar. Ahorita en un corte va y se quita las pijamas. Oiga, Alex, ¿se imagina que un día hagamos el noticiero en pijamas? ¿Sería algo novedoso? Es un noticiero, es un noticiero y usted mire nada más. Bueno. Acá no trae nada. No, no. No, no, nada más. No, es que se me notaba, por eso la verdad sí la traía, pero me veía así muy... Ay, estos muchachos nuevos, hay que seguirlos entrenando para hacer las cosas bien. Bueno, vamos a iniciar con esto. Órale. Órale.